Desde el Palacio de Miraflores, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una videoconferencia con el Ministro del Poder Popular para la Defensa, el Jefe del Comando Estratégico Operacional y los Comandantes de Regiones Estratégicas de Defensa Integral, a quienes le dijo que Hugo Chávez es el presidente y lo seguirá siendo, y el 10 de enero se cumplirá la Constitución respetando la voluntad del pueblo manifestada el 7 de octubre. Si en algún momento en la historia de nuestra patria hubo libertad verdadera, libertad política, libertades civiles, libertades de todo tipo, es en esta hora venezolana. Tantas oportunidades, nuestro Comandante en Jefe, nuestro Presidente Chávez, nos ha dicho no podemos dejar que las aguas de la patria y de la revolución se detengan. Tenemos que garantizar que las aguas corran libres siempre. Y esa es la tarea nuestra. Y cuando decimos que corran libres, corran libres en el marco de esta Constitución, sagrada Constitución, primera Constitución en la historia de nuestra patria, que es votada por nuestro pueblo, que es escrita por nuestro pueblo, y que además es letra viva. Ahora vamos entonces al artículo 235, un artículo muy importante en este momento, porque el Presidente de la República está en pleno ejercicio del artículo 235. El artículo 235 dice, La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente o Presidente de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos. Bueno, el Presidente de la República todos conocemos que está en un permiso constitucional por el 235, dado por unanimidad por la Asamblea Nacional, a solicitud de una carta expresa donde el Comandante Hugo Chávez explicó sus motivos y fue permisado por los motivos explicados en esa carta que dirigió el Presidente Hugo Chávez el 9 de diciembre a la Asamblea Nacional. Hemos enviado hoy una carta, como Vicepresidente de la República, a la Asamblea Nacional, diciéndole que por motivos médicos el permiso se va a extender más allá del 10 de enero. O sea que nuestro Comandante no va a estar el 10 de enero aquí. Y por no estar el 10 de enero aquí, entonces se activa el 231. El 231 dice, El candidato elegido o la candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Aquí hay un elemento importante, no previsto por el constituyente, pero que seguramente tendrá que ser interpretado por la Sala Constitucional máxima instancia de la República para interpretar la Constitución. Dice el candidato elegido o elegida, en este caso es candidato re-elegido, re-electo, en un cargo en donde ya está en posesión. Dice el candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente. Presidente de la República está en posesión del cargo. Está en posesión del cargo excepto 11 y 12 de abril. El resto ha estado en posesión del cargo desde el 2 de febrero del año 1999. Ha sido electo, re-electo, ratificado, re-electo y re-electo. Y el segundo párrafo, después con un punto y seguido, del 231 dice, si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es muy sencillo. Este es el artículo que tiene que ver con el inicio del periodo constitucional, con la juramentación, y tiene una flexibilidad dinámica. ¿Por qué es una flexibilidad dinámica? Bueno, porque establece si por cualquier motivo sobrevenido, como el que estamos presentes en este momento, se juramentará ante la Asamblea Nacional. En ningún momento califica la ausencia del Presidente el 10 de enero como falta temporal ni falta absoluta. Sería una locura. Porque la voluntad popular es la que prevalece. Y entonces ahí es donde vamos. O sea, lo único que hace el 231 es regular la juramentación. Que en el caso que nos ocupa es apenas un formalismo porque ya el Presidente está en el ejercicio del cargo de Presidente de la República, de cabeza de Estado, de cabeza de gobierno. Así que, en ningún momento califica que esto significa una falta. Por el contrario, no califica que sea falta temporal ni falta permanente, sino por el contrario, abre la flexibilidad porque respeta la voluntad popular, la voluntad general de la Nación. Y abre la flexibilidad por si hay un motivo sobrevenido, el Tribunal Supremo de Justicia conjuntamente con el Jefe del Estado coordine el momento de cumplir el formalismo de su juramentación. Nosotros, cada uno a trabajar, como hemos dicho. Cada uno a hacer lo que tiene que hacer ahora mucho mejor todavía. Y como decíamos frente a la Asamblea Nacional, lo decimos de corazón, digamos en cada momento qué no he hecho yo y puedo hacer por el comandante en jefe de Hugo Chávez en estos días, en estas horas, en esta lucha en que estamos. Qué no he hecho yo y puedo hacer por esta patria sabiendo que estamos hablando entre patriotas, entre revolucionarios, entre hombres y mujeres que nos sentimos orgullosamente hijos de Hugo Chávez. no sólo es nuestro jefe, sino que lo consideramos nuestro maestro, maestro padre. Y así lo asumimos. Hay que verle la cara para que un pueblo entero pueda decir eso desde su corazón con orgullo y con transparencia. el presidente nos habló de tres instancias de unión. La unión de nuestro pueblo allí, en la calle, en la base, en sus organizaciones naturales. La unidad cívico-militar férrea, profunda y además hacerla eterna. y la unión entre las fuerzas y liderazgo revolucionario. en nombre de todo el personal militar, yo quería ratificarle, señor vicepresidente, que usted cuenta con una fuerza armada nacional bolivariana unida, cohesionada, con una altísima moral, una altísima moral, una capacidad de actuación íntegra y además de ello, señor vicepresidente, con una lealtad incuestionable. Una lealtad que se deja ver desde los cuadros más altos hasta la oficialidad más baja. Igualmente el personal de sargentos y tropas, las cuales estamos comprometidos de alma, mente y corazón con este proceso revolucionario. Que cuenta con una fuerza armada socialista, revolucionaria, antiimperialista y clara con esos ideales bolivarianos. Igualmente, señor vicepresidente, esta constitución a la que usted hace referencia, nosotros la tenemos bien clara, bien clara. Tenemos una fuerza armada que está clara no sólo con el texto que acá aparece, sino que lo vamos en nuestro corazón. Además de ese diario bolivariano, la esencia de que venimos de ese pueblo y nos debemos a ese pueblo al que obedecemos incondicionalmente. El gobierno bolivariano en la calle. Incautadas 9.000 toneladas de azúcar en la zona industrial de La Victoria, Estado de Aragua. Acciones contundentes del gobierno bolivariano para frenar la especulación y el acaparamiento. Vamos a coordinar con el Ministerio Público para que Indepavi reciba estas 9.000 toneladas de azúcar y las entregue al Ministerio de Alimentación para su empaquetamiento de manera inmediata y la entrega y la disposición final a la familia venezolana. Queremos también ofrecer una línea 0800 a toda vida que es el 0800 286 3284 así como también la cuenta Twitter a toda vida MJ que también estamos allí monitoreando 24 horas. Nosotros el Estado venezolano que dirige nuestro comandante presidente Hugo Chávez no vamos a permitir que sigan acaparando los productos y servicios para el consumo de la familia venezolana. El gobierno bolivariano en acción. Continúa el ciclo de reuniones entre el gobierno bolivariano y representantes de distintas áreas productivas. Encuentro con empresarios privados del sector avícola. Hemos acordado con estas organizaciones con estas estructuras del sector privado los siguientes planes. Primero establecer un plan de distribución desde las plantas productoras hasta cada uno de los grandes centros de distribución para estabilizar lo que es la distribución del producto en todo el territorio nacional. Vamos a incorporar también todo el sector avícola a lo que es el plan de la patria. El plan 2013-2019 con el firme objetivo de que nosotros podamos lograr una producción sustentable del producto avícola para el consumo del territorio nacional y por supuesto también convertirnos en un país exportador de este tipo de producto a los países que lo requieren. Vamos a evaluar las estructuras de costos del producto para ver dónde nosotros debemos hacer las mejoras que tengamos que hacer y que cada una de las plantas procesadoras de este tipo de producto pueda tener mayor eficiencia sin afectar por supuesto el bolsillo de nuestros compatriotes de nuestros consumidores. Queremos dar un mensaje de tranquilidad de confianza a la población venezolana seguiremos creciendo produciendo más y mejores productos avícolas y por supuesto garantizando la soberanía y la seguridad alimentaria del país. Vamos a pasar de 1.200.000 toneladas métricas de pollo beneficiado a alrededor de 1.740.000 en el laxo de 6 años y en huevos de 15 millones de cajas que se producen al año alrededor de unas 21.750.000 cajas. Reunión entre el gobierno nacional y los industriales de la harina de maíz y trigo. Llegando a las siguientes conclusiones abastecer de manera integral todos los puntos de distribución de alimentos de la harina de maíz precocida y que estén en su pleno abastecimiento en la redistribución que están estructuralmente conformadas evitando de esta manera que el producto se vaya a los mercados informales y se ha vendido en un sobreprecio. En un mensaje de tranquilidad podemos seguir contando con que Alimentos Polar va a continuar como lo ha venido haciendo durante todos estos años produciendo a su máxima capacidad de producción y sus niveles de distribución óptimos como estábamos acostumbrados. Tenemos suficiente materia prima en el país que podemos garantizar la producción y distribución del alimento del pan que es el alimento nacional ya que contamos con suficientes inventarios y también quiero hacer un llamado a la ciudadanía de evitar hacer compras nerviosas ya que el producto está siendo distribuido a toda la panadería y nos hemos comprometido aquí toda la industria molinera de que esta situación va a estar superada en muy corto tiempo. El gobierno bolivariano en acción. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. amigos de toda Venezuela buenas noches sean bienvenidos a la emisión estelar de la noticia comenzamos con las informaciones y es que el vicepresidente ejecutivo de la República Nicolás Maduro envió un comunicado este martes a la Asamblea Nacional para informar que el presidente Hugo Chávez no podrá estar presente en el Parlamento el próximo 10 de enero. Con un cordial saludo tengo a bien dirigirme a ese honorable cuerpo legislativo en ocasión de hacerle llegar mis mejores deseos por un año 2013 abundante en logros para el desarrollo de nuestra patria. En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela comandante Hugo Rafael Chávez Frías le hago llegar a su sentido agradecimiento por la autorización constitucional que la Asamblea Nacional le otorgó en fecha 9 de diciembre de 2012 por decisión unánime de su plenaria gracias a la cual se encuentra en la ciudad de La Habana luego de someterse a la importante intervención quirúrgica de la cual el país ha sido consistentemente informado. Sobre este particular el comandante presidente ha pedido informar que de acuerdo con las recomendaciones del equipo médico que vela por el restablecimiento de su salud el proceso de recuperación posquirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero del año en curso motivo por el cual no podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea Nacional un irrebatible motivo sobrevenido por lo cual se invoca el artículo 231 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela a objeto de formalizar en fecha posterior la juramentación correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia agradeciendo de antemano la atención que sabrá dar usted a la presente comunicación hago propicia la ocasión para expresarle mis sentimientos de estima y consideración que viva Chávez Nicolás Maduro Moros vicepresidente ejecutivo y la Asamblea Nacional como vocera del pueblo soberano emitió un comunicado en respuesta a la carta enviada por el vicepresidente de la República al máximo ente legislativo pronunciamiento en respaldo a la decisión soberana del pueblo venezolano que eligió y reeligió al comandante Hugo Chávez considerando que la Asamblea Nacional por decisión unánime en sesión del día 9 de diciembre del 2012 autorizó al presidente reelecto comandante Hugo Chávez para ausentarse del territorio nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 235 de la Constitución de la República y ser sometido a una intervención quirúrgica el día 11 de diciembre del año 2012 en la ciudad de La Habana República de Cuba estando dicha autorización en plena vigencia considerando que el día de hoy el vicepresidente ejecutivo de la República mediante un comunicado informa a este cuerpo legislativo que el comandante presidente Hugo Chávez se encuentra en pleno proceso de recuperación lo cual le imposibilita su ausencia a este Parlamento para el próximo 10 de enero del año 2013 considerando que el ciudadano presidente de la República comandante Hugo Chávez tiene el derecho universal como ser humano y paciente a disponer del tiempo necesario para su proceso de recuperación plena de acuerdo al código de odontología médica considerando que el poder constituyente originario que reside intransferiblemente en el pueblo se expresó el pasado 7 de octubre del 2012 reelegiendo como presidente de la República el comandante Hugo Chávez decisión esta que según el artículo 5 de la Constitución de la República es preponderante sobre cualquier otra formalidad acuerda primero la Asamblea Nacional respalda y ratifica la expresión soberana del pueblo venezolano que reeligió el 7 de octubre del 2012 libre y democráticamente al comandante Hugo Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela segundo en el ejercicio de los poderes públicos e institucionales del Estado venezolano que son y deben ser garantes de la voluntad soberana del pueblo y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico este Parlamento Nacional en virtud de la comunicación del vicepresidente ejecutivo de la República que informa sobre el hecho sobrevenido convoca a las instituciones del Estado venezolano a actuar de conformidad con lo previsto en lo establecido en el artículo 231 de la Constitución de la República tercero en aras de salvaguardar los intereses supremos de la patria la Asamblea Nacional respalda el derecho legítimo del presidente de la República Comandante Hugo Chávez a su recuperación plena dado firmado y sellado en el Palacio Federativo desde la Asamblea Nacional en Caracas a los 8 días del mes de enero del 2013 año 202 de la Independencia y 153 y 153 de la Federación bien amigos el diputado de la Asamblea Nacional Andrés Eloy Méndez detalló las medidas constitucionales establecidas en el artículo 231 de la Constitución Bolivariana de Venezuela con respecto al acto de juramentación del presidente Hugo Chávez El artículo 231 plantea dos métodos para el acto protocolar de la toma de posesión el primero es el ordinario que es en la Asamblea Nacional el 10 de enero y el segundo es ante el Tribunal Supremo de Justicia en una circunstancia sobrevenida que es en la que estamos pero lo que no se da cuenta el que leyó pero si es bueno que el país lo vea para que vea el fariseísmo parlamentario es que en el primer supuesto dice el candidato elegido se juramentará ante la Asamblea Nacional punto en caso de situación sobrevenida el presidente se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia ya tiene la cualidad de presidente se lo da el constituyente es un mandato constitucional leámoslo con detenimiento lo dice claro y a la final de la sesión ordinaria la Asamblea Nacional condenó y la extorsión la extensión del reposo del presidente de la República Hugo Chávez para su recuperación post-operatoria fue concedida por esta constitución y por esta revolución desde aquí los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el acuerdo con lo presentado por el diputado Luis Amoroso hacerlo con la señal de costumbre presidente Chávez esta honorable asamblea le concede usted todo el tiempo que necesite para atender su enfermedad y regrese a Venezuela cuando la causa sobrevenida haya desaparecido cuídese presidente Dios lo bendiga lo queremos de aquí de Venezuela independencia y patria socialista y en relación a esta la especialista en derecho público Hildegar Rondón reiteró que la Asamblea Nacional le cedió un permiso por unanimidad al presidente Hugo Chávez para la recuperación de su salud por lo que no existe falta absoluta en el caso presente no se ha producido vacío de poder de ninguna naturaleza y el que lo alegue tendría que demostrar que se han violado las pautas específicas que la constitución establece por el contrario aquí se ha ceñido uno a uno a todos los pasos a todas las previsiones constitucionales agotándolo hasta el último momento ahora lo que sí es necesario que sepamos es lo siguiente que una cosa es la condición de un presidente electo por primera vez y otra cosa es la condición de un presidente reelecto esto es una cuestión de lógica cuando un presidente va a ser ha sido electo por primera vez la condición de la toma de posesión está dada por la juramentación en un día específico ante la Asamblea Nacional y en el caso de que no pudiese producirse ante la Asamblea Nacional por una causa sobrevenida ante el Tribunal Supremo de Justicia pero esta es la condición de un presidente que no está en posesión del cargo en el caso del presidente reelecto nos encontramos con que él está en posesión de su cargo decir que es necesario que asuma nuevamente la posesión del cargo no tiene lógica él está en posesión del cargo y el pueblo venezolano no ha dudado en expresar su sentir los venezolanos señalan que lo más importante es la recuperación del líder y amigo Hugo Chávez si le hace falta más reposo el pueblo lo apoyará pues tendrá que cumplir con el reposo confío en Dios en que el presidente salga adelante con su enfermedad y pueda volver a representarnos apoyarnos a dirigirnos el pueblo espera que el presidente se recupere y tome su mandato como los típulos estoy de acuerdo el presidente necesita mejorar su salud recuperar su salud además todo está previsto en la constitución aquí no hay ningún apuro además es un presidente reelecto y está en funciones aquí hay gobierno para rato salud es lo más importante que hay para que si él pueda dando con nosotros lo que más queremos con él el apoyo que siempre lo vamos a mantener mientras que él tenga esa salud que realmente queremos que Dios le va a dar para que así lo tengamos Chávez para rato es un presidente que se sintió enfermo se sometió a una operación le habló claro al pueblo y aparte de eso lo reelegimos nosotros apoyamos al presidente decidimos que él se quedara en este país lo único que le agradecemos a la oposición que respeten la decisión del pueblo venezolano que ya tomamos una decisión de reelegirlo como presidente y este martes el comando de campaña Carabobo denunció un plan conspirativo por parte de la oposición para desestabilizar al pueblo venezolano destacó que la derecha quiere aprovecharse de la situación de salud que vive el presidente Chávez para obtener el poder denunciamos los intentos conspirativos de estos sectores de esta derecha miserable porque no se puede catalogar de otro modo intentar aprovecharse de una situación de salud que vive nuestro presidente de una situación de combate por la vida para hacerse con el poder que no pudieron obtener por las vías que la constitución establece rechazó cualquier intento y maniobra para torcer el desarrollo de la democracia en el país por lo que pidió respeto al pueblo venezolano este señor Abeledo que debería en primer lugar pedirle disculpas al pueblo de Venezuela y sobre todo pedirle disculpas a aquellas personas del pueblo que votaron por la oposición el 7 de octubre y el 16 de diciembre cuántas veces utilizando los medios de comunicación que controlan esgrimieron distintos tipos de mentiras respecto a la elección del presidente del 7 de octubre pues resulta que el presidente les ganó esa elección si fueran decentes y dignos entenderían que el pueblo habló con suma claridad el 7 de octubre y 8 millones 221 mil venezolanas y venezolanos votaron por Hugo Chávez que quiere decir eso en una democracia que es Hugo Chávez el presidente reelecto de las venezolanas destacó que en estos 14 años el pueblo ha ratificado su confianza en la revolución así como su amor y acompañamiento al presidente Hugo Chávez y en otras informaciones representantes de Industrias Polar acordaron este martes con el gobierno nacional mejorar los controles en la distribución de la harina de maíz precocida con el propósito de asegurar que llegue oportunamente a los consumidores destacaron que poseen suficiente materia prima y el abastecimiento del rubro está garantizado los principales industriales del maíz y del trigo de Venezuela acudieron a la viñeta a reunirse con los ministros del gobierno nacional allí explicaron que los problemas de suministros presentados son puntuales y fueron causados por las festividades de fin de año tenemos suficiente materia prima para garantizar seguir produciendo a la máxima capacidad de producción de nuestras plantas y también dejamos suficientemente claro que nuestra capacidad instalada representa el 50% de la capacidad instalada en el país para el titular de la cartera de alimentación estas declaraciones son la mejor prueba de que no existe un desabastecimiento real en el país sino manipulación mediática y acaparamiento por parte de algunos sectores motivo por el cual anunció medidas abastecer de manera integral todos los puntos de distribución de alimentos de la harina y maíz precocida y que estén en su pleno abastecimiento en la redistribución que están estructuralmente conformadas evitando de esta manera que el producto se vaya a los mercados informales y sea vendido en un sobreprecio en total se calcula que los venezolanos consumen mensualmente 90 mil toneladas de harina de maíz y 46 mil toneladas de harina de trigo cuya producción y distribución según los industriales del sector está garantizada podemos garantizar la producción y distribución del alimento del pan que es el alimento nacional ya que contamos con suficientes inventarios y también quiero hacer un llamado a la ciudadanía de evitar hacer compras nerviosas ya que el producto está siendo distribuido a toda la panadería y para garantizar que esto se cumpla el ministro Osorio ratificó que continuarán las inspecciones sorpresas apoyados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana al tiempo que la próxima semana se estará haciendo una reunión de seguimiento para evaluar los éxitos de esta política y el ministro del poder popular para la agricultura y tierra Juan Carlos Loya destacó que se ha tenido un incremento en unas 600 mil toneladas en el consumo de carne para el cierre del año 2012 además afirmó que el 60% del rubro está asegurado además es un crecimiento que se ha logrado en los estratos más bajos en los estratos que nunca habían conocido el consumo de carne y hoy gracias a las políticas del comandante Hugo Chávez Fría del presidente Hugo Chávez han permitido desarrollar una mejor ingesta alimentaria esto se traduce también en lo que ha sido el crecimiento del sector carne nosotros llegamos al inicio de la revolución con un rebaño cercano de 12 millones de cabezas de ganado en el caso de lo que es la carne de bovino hoy hemos pasado a 14.5 millones de cabezas de ganado un crecimiento interanual cercano al 1.35% casi 200 mil animales nuevos se van incorporando año tras año y eso ha permitido que el cierre del 2012 en lo que respecta a la ganadería cárnica lo que significa el beneficio bovino cerrar con cerca de 2 millones 557 mil animales algo así como aproximadamente unas 600 mil toneladas de consumo para el venezolano y en relación al sector aceite Ramón Sosa representante de la empresa Cargill indicó que el suministro será continuo para los próximos meses la industria está produciendo a máxima capacidad y existen los insumos necesarios y las materias primas para poder garantizar la continuidad de esa operación dentro de los temas que se plantearon fue la necesidad de planificar mejor todo el flujo de materia prima y de producción de los próximos meses para lo cual se creó una instrucción básicamente para crear una planificación de los primeros seis meses completa y revisar cualquier aspecto que pudiera incidir sobre asegurar esa continuidad por lo cual de inmediato se va a integrar una mesa de trabajo para poder hacer ese trabajo y asegurar que sea regular flujo de aceite en el país para el próximo mes Bien amigos así finalizamos el presente de Compacto de la noticia pero lo hacemos reiterando la invitación a este jueves 10 de enero a partir de las 10 de la mañana a la gran concentración en respaldo al presidente Hugo Chávez y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el Palacio de Miraflores recuerden que ustedes pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestra página www.btv.gov.v o también seguirnos en nuestra cuenta en Twitter arroba btb canal 8 que tengan una excelente noche gracias por acompañarnos NTN 24 en la noticia hasta ahora establecemos contacto telefónico en directo con José Rafael Marquina médico venezolano que ha revelado por menores de la enfermedad del presidente Hugo Chávez Fría está con ventilación mecánica con soporte de líquido endovenoso para alimentarlo medicinas para sostenerle la presión arterial diferentes antibióticos y pues es una situación muy difícil para todos hay algunas cosas que simplemente son ridículas o sea pretender algún médico decir que a partir de informaciones dadas por terceras cuartas quintas o no sé qué personas o a partir de hipótesis creadas desde las palabras del presidente o desde las palabras de los voceros nacionales puede construir qué tiene qué no tiene el presidente o incluso hacer pronósticos de vida o de no vida para tal día a tal día no tiene ningún fundamento científico pues no tiene sentido muchas veces continuar tanto sufrimiento tanto cuestiones innecesarias desde el punto de vista médico cuando se sabe que el proceso primario continúa avanzando y lo va a llevar pues a la muerte forma parte de otro tipo de discusiones que tienen que ver con lo mediático con el interés que alguien pueda o no tener de sembrar zozobra en la gente de sembrar sufrimiento en la gente o de aprovecharse del dolor de todos para a partir de ahí obtener algún beneficio particular obtener algún dinero en ocasiones obtener algún centimetraje en la prensa o escuchar su nombre en Twitter es una cosa que a veces pues no tiene nada que ver con medicinas algo que tiene que ver con otros elementos más relacionados con lo comunicacional con lo mediático con lo político e incluso con lo económico el saber y el trabajo esa es la gran misión esta es la quinta de las grandes misiones orientadas a acelerar la consolidación de la justicia social de la igualdad sustantiva celebremos con alegría el primer año de la misión saber y trabajo avanzando con dignidad en función del desarrollo del país pueblo activo trabajo productivo que viva la revolución que viva que viva la revolución que siga revolución vecina, vecina comunita, barrio, parroquia fuerza popular que otra batalla nos toca la conciencia del pueblo quieren dormir con billetes entienden y ese discurso es mentira mantente firme mi gente la minoría burguesa continúa las hechos respiran por medida que revolución le ha hecho no es revolución el poder no tiene el pueblo no es revolución y elevado con nuestro respondemos la parria que soñó Bolívar juntos gritando y luchando que libertamos la idea así que viva juntos en un solo proyecto juntos en una sola misión viva la revolución que viva que siga que viva la revolución que siga revolución viva la revolución que viva que siga que viva la revolución que siga revolución que viva para arriba activa que siga revolución sinónimo de unión como hormiga esto es la fuerza mi amigo esto es la fuerza mi amiga trabajemos todos juntos sin demostrar fatiga una nueva generación crece y crece no permitas que el dinosaurio regrese ellos ya estuvieron y nos desunieron nos utilizaron robaron y hasta destruyeron esto debe seguir esto no puede desmayar sigo revolucionando sin descansar como Che Guevara como Alí Primera como Bolívar en la selva en la calle o en frontera hemos ido organizando el despelote comenzamos caminando pero ahora vamos al trote pronto vamos a correr y a brincar por los rebotes hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote que viva la revolución que viva que siga que viva la revolución que siga revolución viva la revolución que viva que siga que viva la revolución que siga revolución no podemos dejar que vuelvan 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 que siga revolución ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga revolución! Venezuela, corre en mi alma y en mis venas Es lo mejor que hay aquí en este mundo, Venezuela Es el mejor país, corre mi sangre venezolano, amo a mi comandante y me ha ayudado mucho con mi pensión y mi cambio Que si todo está difícil no me voy a dividir, más bien me voy a unir como la hormiga La unión hace la fuerza, la unión hace la liga Y aunque digan lo que digan, voy a hacer que esto siga Hasta que hoy ya se den cuenta que nuestra mente está puesta hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo Tener un trabajo para mantenerme vivo, que nunca me falte nada para siempre estar activo Venezuela es mi corazón, Venezuela además es lo mejor, gracias a mi presidente Viva Venezuela Mi patria es mi bandera, es mi y mi alma No somos gente querida, somos gente bella Y esperando a nuestro presidente para seguir siendo la patria de todos Para acomodar el sendero de la gente venezolana y de la tierra que más quiero Espero no cantarles esto en vano, porque yo quiero surgir como un buen venezolano Aunque me quede sin nada, doy mi arela grano a grano Ya que esta tierra merece que vivamos como hermanos, como hermanos venezolanos Te amo Venezuela En Venezuela nosotros somos felices, gracias a nuestro presidente Hugo Chávez Fría Yo amo a Venezuela, yo amo a mi país Mi tierra querida es Venezuela Viva Venezuela y viva Chávez Venezuela Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes Prepárense Cuidado Cuidado Aquí está tu pueblo comandante, aquí estamos contigo de corazón, corazón A Bicahuan, Los Cádizas, Román Enrique, y el pueblo de Venezuela Hoy somos un pueblo en revolución, la nación que quiere el libertador Un pueblo valiente que sueña que se apalante y despierta con la bandera en el corazón Para que con Chávez vive con Marta en el corazón, Venezuela se respeta, Venezuela está despierta Para que con Chávez empiece la fiesta, y que viva, viva espera, viva Venezuela Para que con Chávez empiece la fiesta, que mi patria se respeta, viva Venezuela Tengo mil razones para estar en sí, o es que sueña un mundo mejor Socialismo patria de un grupo, pero se pierda un segundo para alegrar tu corazón Para que con Chávez, viva el comandante, y es que somos mayoría, porque somos alegría Para que con Chávez, empiece la fiesta, y que viva, viva espera, viva Venezuela Para que con Chávez, empiece la fiesta, que mi patria se respeta, viva Venezuela Chávez, pa' todo el pueblo, Chávez, pa'l mundo entero, viva, viva Chávez, pa' todo el pueblo, Chávez, pa'l mundo entero El pueblo siempre ganará, tú sabes, tú sabes Y las mujeres gritarán, tú sabes, tú sabes Y siempre nos cobernarán, tú sabes, tú sabes Porque es que Chávez no se va Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien Bien Hoy estuvo bien buena, bien buena la sesión en la Asamblea Hoy se leyó una carta Anunciando que el comandante Chávez va a ser juramentado luego del 10 Después del 10 Por el Tribunal Supremo de Justicia Y los señores de la oposición se volvieron locos De todos modos Ustedes saben que desde ayer Antes de comenzar con la Asamblea Nacional Desde ayer hemos estado viendo Cómo han estado atacando lo del tema de la De la escasez de alimentos Nosotros ayer le dijimos Que fue lo que se encontró Casi 500 toneladas de harina pan En una En un galpón Y hoy Para que ustedes vean Quien es el que hace Quien es el que tira El que se tira el tema de la escasez Hoy encontraron un galpón De la pexicola Encontraron pero Casi que 90 90 mil toneladas 90 toneladas Ahorita vamos a poner a A A reverol 8 mil toneladas De azúcar 8 mil toneladas De azúcar Pero es bueno Que nosotros veamos En el momento en que el ministro Reverol Estaba Haciendo la La El allanamiento Donde se encuentran esas 8 mil Toneladas El señor Reverol En Globovisión Vean lo que colocan Ministro Reverol No vamos A permitir Que el azúcar Llegue a la industria Porque el pueblo La necesita Esto es lo que colocó Globovisión Punto com Ahora Vamos a ver Que dice el ministro Reverol En el momento En que se hace Este Este importante Incautación Ojo En propiedad Y manos De las empresas Transnacionales Como el caso De Pexicola Vamos a ver Los ruedos Cuidado Sí, muy buenos días Queremos saludar A todo el país Desde acá Desde La zona industrial De la victoria Estado Abragua Me acompaña El mayor general Hugo Carvajal Vice ministro Sistema Integrado Investigación Penal Igualmente El jefe Director general Del 6CPC Humberto Ramírez Y el general De división Comandante De la Sodi Aragua Que se encuentra Con nosotros Con la finalidad De continuar Cumpliendo instrucciones Del ciudadano Vicepresidente De la República Nicolás Maduro Este plan nacional De inspección Y fiscalización Queremos informar Al país El día de ayer Recibimos una llamada Telefónica De la inteligencia Social Las comunidades Organizadas Pendiente Donde se encuentran Los alimentos Y los diferentes Rubros Para el consumo Para garantizar La plena Soberanía alimentaria Nos informaron Que en este galpón Se encontraba Una gran cantidad De azúcar Refinada Y en el día De anoche Hicimos un allanamiento A este galpón Y hemos Localizado Alrededor de 9 mil toneladas De azúcar Refinada Es una azúcar En una parte Importada Desde la República De Guatemala Este es un galpón A nombre de la empresa Domínguez y compañía Que se encuentra acá Propietario del galpón En donde De acuerdo a las Investigaciones Que hemos hecho hasta ahora Se ha determinado Que una importación Que viene Signada A nombre de Empresas Suministros TBC Una empresa Que le hace El agenciamiento Logístico A la empresa Pexicola Nosotros Estamos Profundizando Todas las Investigaciones Que sean necesarias Para esclarecer Este presunto Delito De acaparamiento Que atenta Contra la ley Para la defensa De las personas En el acceso Para los bienes Y servicios Así como también El estricto Cumplimiento De la ley Orgánica De seguridad Y soberanía Alimentaria Que estamos Aplicando En todo el país Y es importante Que el pueblo De Venezuela Conozca Aquí está Parte de un rubro De que se encuentra Desabastecido En el país Como es la azúcar Alrededor de 9 mil Toneladas métricas De azúcar Se encuentran acá En este espacio Esperando No sé qué Esperando Distribuido No sé a quién Por eso que vamos A profundizar Las investigaciones Y en virtud De que es Una azúcar Procedente Del exterior De la República De Guatemala Vamos a Profundizar Las investigaciones Desde La ruta Del producto Desde que llegó Al puerto Hasta el consumidor Final Nosotros Estamos casi Seguros Que vamos También a hacer Una profunda Investigación En el otorgamiento De las divisas Ya hemos activado Un equipo especial Del CICPC En todo lo que tiene Que ver A la investigación De defraudación De delincuencia Organizada Vamos a fondo Con esta investigación Con la finalidad De informar Al país Los resultados De esta investigación Que se inició El día de anoche Nosotros queremos Informar Que Hasta ahora Hay cuatro ciudadanos Detenidos Que Se encontramos acá Dos del personal De seguridad Y dos de personas Que fungen Como administradores Y que se están Haciendo los interrogatorios Ya el ministerio Público Está tomando El caso En este caso En particular La fiscalía 14 Del ministerio Público Para hacer Todas las diligencias Que tengan necesarias Hemos puesto Hemos puesto A la orden Del ministerio Público Un equipo Especial Del CICPC Para hacer Todas las investigaciones A que diera lugar Y seguir Profundizando Las investigaciones Se incorpora Este equipo Multidisciplinario El SADA Con la final De seguir Aperturando Los procedimientos Administrativos Que van de manera Paralela De acuerdo A lo que establece La ley Nosotros vamos A seguir Continuando Con este tipo De inspecciones Tenemos que activar Una sala situacional Estamos Unidos Todas las instituciones Del Estado De manera monolítica El Insay El SADA La superintendencia De costos y precios Justos La Guardia Nacional Bolivariana La Policía Nacional Bolivariana El Ministerio Público CADIVI Así como también SENCAMER Y todas las instituciones Que tienen que ver Directa O indirectamente Con todas Estas investigaciones Que se están haciendo En el país Ahora mismo Se está haciendo Una inspección En todo lo que es El mercado De Quintacrespo Más de 250 funcionarios Se encuentran desplegados Así como también Hemos tenido resultados Importantes En el Estado Sucre Y también En otros estados Del país Para seguir profundizando Todo este tipo De investigaciones Nosotros El Estado Venezolano Que dirige Nuestro comandante Presidente Hugo Chávez No vamos a permitir Que sigan Acaparando Los productos Y servicios Para el consumo De la familia Venezolana Aquí está el pueblo Organizado Dándonos la información Y aquí está el gobierno Que dirige nuestro comandante Presidente Hugo Chávez Garantizando La plena soberanía Alimentaria Y asumiendo El compromiso Con el pueblo De Venezuela Para seguir garantizando Todo Que estos bienes Y servicios Y productos Lleguen Al consumo humano Estamos haciendo Ahora mismo Reuniones Con todos los gremios Con todas las organizaciones Que tienen que ver Con los productores Con los proveedores Con los círculos De mercado Con la afinidad Pues de establecer Las coordinaciones Que sean necesarias Para evitar Verdad Que se siga Acaparando O especulando O incurra En desabastecimiento De los productos De primera necesidad Como es la azúcar Aquí ustedes pueden observar En este inmerso galpón Más Alrededor de 9 mil toneladas De azúcar Desde el 13 de diciembre Esperando acá Que sean distribuidas Al pueblo Entonces nosotros Ahora mismo Vamos a coordinar Con el ministerio público Para que Indepavi Reciba Estas 9 mil toneladas De azúcar Y las entregue Al ministerio de alimentación Para su empaquetamiento De manera inmediata Y la entrega Y la disposición final A la familia venezolana Por eso que nosotros Desde acá Seguimos ratificando Nuestro compromiso Queremos también Ofrecer una línea 0800 0800 A toda vida Que es el 0800 286 3284 Así como también La cuenta twitter A toda vida MJ Que también estamos allí Monitoreando 24 horas Para atender A la familia venezolana Para evitar El acaparamiento La especulación El desabastecimiento Y seguir garantizando La plena soberanía Alimentaria Nosotros Como gobierno Que dirige nuestro Comandante presidente Hugo Chávez Asumimos el compromiso Con la familia venezolana De seguir garantizando De que estos bienes Y servicios Lleguen al consumidor final Y no estén Creando nerviosismo De que hay desabastecimiento Aquí está un ejemplo De un rubro Como es el azúcar De primera necesidad Miren donde se encuentran Estas 9 mil toneladas Por eso pues Que nosotros Vamos a seguir profundizando Todas las investigaciones Vamos a seguir haciendo Los allanamientos Que sean necesarios Para garantizar La plena soberanía Alimentaria Muchas gracias Y muy buenos días Pregunta número uno Y oportuna Y oportuna Y oportuna Y oportuna Rectifique Lo que puso aquí Pero peor aún Para que ustedes vean La desesperación tan grande Que tiene Globovisión Quiero ponerles El micro que estaban pasando Esta mañana Sobre la constitución Vean Vean ustedes Vean ustedes Bien el micro Luego Yo les explico algo Para ustedes La desesperación que hay Lo tenemos listo En video 2 Rueda Cuidado Y él continúa En su función Constitución República Bolivariana De Venezuela Artículo 230 El periodo presidencial Es de 6 años Y se establecerá De acuerdo a como establece La constitución Se establecerá El momento Que pueda prestar Juramento Entre el Tribunal Supremo Artículo 231 El candidato elegido O candidata elegida Tomará posesión Del cargo de presidente O presidenta De la república El 10 de enero Del primer año De su periodo constitucional Dentro de la constitución Todo Fuera de ella Nada Buenavidia Nada Muy adelante De esta revolucionaria Constitución Bolivariana Que lucharé Sin descanso Para cumplir Y hacer cumplir Esta constitución Lo juro La constitución Establece Que En todo caso Como formalismo Debe presentar Su juramento Ante la asamblea nacional El 10 de enero Pero ya el 10 de enero Comienza El nuevo periodo Constitucional Y él continúa En su función Constitución República Bolivariana De Venezuela Artículo 230 El periodo presidencial Es de 6 años Y se establecerá De acuerdo Como establece La constitución Se establecerá El momento Que pueda Testar juramento En el tribunal supremo Artículo 231 El candidato elegido O candidata elegida Tomará posesión Del cargo de presidente O presidenta De la república El 10 de enero Del primer año De su periodo constitucional Dentro de la constitución Todo Fuera de ella Nada Fuera de ella Nada Se le escapa A Globovisión Algo allí En el artículo 231 Que es el final Del artículo Que de no Presentarse el 10 Porque se presenta Un hecho sobrevenido El presidente O presidenta Elegido Será juramentado Por el tribunal supremo De justicia Pregunta ¿Lo hicieron Inocentemente? No Yo le voy a leer Grano de maíz Antes de comenzar Con lo de la asamblea Pónganme a tiro El video 1 De la torta 2 Legalidad La burguesía Las clases dominantes Dice Tobio Valderrama No tienen más legalidad Que sus intereses Las clases oprimidas Deberían tener Una legalidad Que proteja Sus intereses Los intereses De toda la humanidad Pero no es así La legalidad dominante Es la legalidad De la clase dominante Es impuesta Al resto de la sociedad Por eso miren La iglesia ¿Quieren verla? Esto es lo que genera La iglesia De paso Tengo un dato Bien interesante Que sería bien bueno Que lo Que lo desmintiera La conferencia episcopal Mira ¿Qué lo tiene? Ábrelo Es lo que generó La iglesia Pero el dato interesante Es que solamente Estuvieron Allí Para leer El comunicado De la conferencia Episcopal Tres monseñores Nada más Porque hay Dentro de la conferencia Episcopal Rechazo A lo que leyó Padrón Y que lo nieguen Ellos Rechazo De otros monseñores De la conferencia Episcopal Que dijeron Que eso no se podía leer Por eso Padrón Aparece solito Con dos Monseñores Al lado Esa es la legalidad De ellos Lo que dice aquí Toby Valderrama La legalidad De ellos Dice Lo anterior Nos muestra Con claridad Que la legalidad No está sobre la sociedad Al contrario Es reflejo De las luchas Que allí ocurren Siendo así La legalidad No es eterna Muda Acompañando La historia La legalidad De la colonia Fue sustituida Por la fuerza Por la legalidad De la independencia Podríamos decir Que una revolución Es la instauración De una nueva legalidad La de la clase Emergente Cuando la legalidad No es capaz De contener Las contradicciones Sociales Se produce una situación De aguda disputa Del poder Una situación Revolucionaria Las clases sociales Los proyectos Disputan La hegemonía El estudio De la legalidad Es de vital importancia Para las revoluciones Pacíficas Ellas dentro Del terreno De la legalidad Burguesa Disputan La hegemonía De la clase Dominante La obligan A romper Su propia legalidad O mejor La obligan A mostrar Su verdadera legalidad La defensa De sus intereses Por encima De cualquier Otra consideración Así fue En Chile De Allende En Libia Aquí entre nosotros En abril Y con el sabotaje Petrolero La legalidad Estalló En manos De las oligarquías Internacionales Y nacionales Es una ley De revoluciones Pacíficas La legalidad Burguesa Es tarde O temprano Ineficiente Para contener Las contradicciones Sociales Y necesariamente Sustituida El dilema De la revolución Pacífica Es Hasta que punto Respetar La legalidad Burguesa Que la misma Burguesía No respeta Frente a la ley Burguesa Con la burguesía Todo Contra la burguesía Nada Se debe implantar La ley De todas las leyes Con la revolución Todo Y contra la revolución Nada Con la enfermedad Del comandante Se precipitaron Las contradicciones La oligarquía Se cabrió Las para ocultar Sus verdaderas Intenciones Aprovechan la situación Para nuevamente Violentar Su legalidad Que debe hacer La revolución Lo primero Es respetar A la legalidad De hoy Pero solo Hasta que ellos La respeten Si se atreven Entonces Instaurar La ley De todas las leyes La ley Revolucionaria Y con ella Profundizar Superar La legalidad Burguesa Debemos Entender Que aferrarse A la legalidad Burguesa Considerarla Eterna Es un error Que conduce Inexorablemente A la derrota Estamos en un momento Estelar Para la revolución Podemos avanzar En la crisis Concretar el sueño De Bolívar O podemos entregar La revolución En el altar De la estulticia Si se atreven Con Chávez Con Maduro Con todos nuestros dirigentes Superaremos la legalidad Burguesa Que les sirve De santuario A la oligarquía Para impedir El avance De los pueblos Yo les voy a explicar algo En torno a eso Que llaman legalidad Eso es igual Cuando ellos definen Que es democracia Ellos definen Como democracia La democracia Perfecta La norteamericana No puede No existe Otro tipo De democracia Sino esa La que ellos Exhiben Si algo va En contra De esa democracia Nosotros somos Este Estamos fuera Del hilo Constitucional Somos Pendencieros Somos Este Golpistas Somos tiranos Eso es lo que Forma parte De su legalidad La legalidad Que ellos Montaron Mire Hoy hizo Entre los discursos Que voy a traer Hay uno De Figuera Que me llamó La atención Yo no me había Dado cuenta De eso Ellos Todos Tiraron Ayer Un anzuelo Perdón Tiraron hoy Un anzuelo Un anzuelo Con su carnada Y todo Pero bueno ¿Cuál es el problema? El presidente Chávez Tiene que tener Tiene que tener